Come on, come on to the Pinipon Girls, come on, come on Hola amigos, bienvenidos al mundo Pinipon Que bonita está hoy la villa Mira a Raquel en la terraza y Hugo dándose un baño Que guapa está Raquel, poniéndose flores en el pelo Las flores de su terraza están preciosas Oh, que bien huelen mis flores Oh, el agua está buenísima Me encanta darme un baño por la mañana con agua calentita y mi pato de goma Mira, así es la mascota de Raquel y Hugo El perrito ¿A quién estará llamando? Ah, es Conejita Le ha dicho que salga a jugar con él un rato al jardín Ya salgo perrito, espérame Oh, que buen día hace Venga, vamos a jugar al jardín un rato Me encanta este sitio, a mí también El césped es lo mejor para los conejos Uy, 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 el día está cambiando Oh, se ha puesto a llover Venga, perrito, conejita, adentro, que llueve mucho Ya vamos, ya vamos, nos estamos mojando Hugo, está lloviendo Qué pena, van a venir nuestros amigos y no podremos jugar en el jardín Bueno Raquel, pero podemos ver una peli en el salón Ah, qué buena idea Venga, sal del baño y ayúdame a preparar las cosas Vale, vale, ya voy Qué pena que se ha terminado ya mi baño Voy a dejar aquí mi patito de goma Quitar el agua y bajo enseguida Raquel Ah, qué bien, ha dejado de llover Qué pasa, tenéis hambre, no? Venga, pues id a vuestras canastas Que os llevo algo de comer Aquí vengo Para ti, una chuletita de carne Perrito, que te encanta Y espera conejito Que mira lo que tengo para ti Una zanahoria Aquí tienes Venga, a comer Mmm, qué rico Lo mío también, me encanta Miam, 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 miam Bueno, vamos a responder un ratito a los comentarios de los vídeos del mundo pin y pon A ver quién está por ahí Espera, que me pongo las gafas, que no veo nada Ahora mejor, ahora os veo a todos, amigos Uy, si están por aquí Lucía, Carolina Sheila A ver, gracias Jesús por tus comentarios Valeria, me alegro de que te gusten nuestros vídeos Venga, mañana contesto más Me encanta leer vuestros comentarios, chicos Los leo todos, eh Todos los mensajes Uy, ¿alguien llega por ahí? Son David, Cristian y Almudena Que vienen de visita a la villa de Raquel y Hugo Venga, chicos, vamos a llamar a la puerta Vamos a visitar a nuestros amigos Sí, hace mucho que no les veo Venga, voy a llamar al timbre a ver si nos abren Mira, es Hugo el que viene a abrir Hola Hugo, venimos de visita Pero nos quedaremos solo un ratito porque después queremos ir al parque de atracciones con unos amigos Y montarnos en la montaña rusa En las lanzaderas Y un montón de cosas Oh, qué divertido, qué buen plan Si queréis, pasad y os preparo un chocolate caliente Sí, me apetece un montón Que hace un poco de frío hoy Venga, pues pasad al salón Que yo voy a la cocina Hola chicos, qué tal Hola Raquel Muy bien Ya llego con el chocolate ¿Quién quiere? Está calentito Toma Almudena este para ti Ahora traigo para el resto Gracias Oh, amiguitos, mirad quién llega Pero si es Alicia ¿Qué harán la villa de Raquel y Hugo? Está llamando a la puerta Voy a abrir ¿Quién será? No esperamos a nadie Anda, Alicia ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el país de las maravillas? Pues es que he venido siguiendo un conejito blanco Y me he perdido Ah, pues el conejito blanco lo tenemos aquí Si quieres puedes venir a acariciarlo un ratito Es nuestra mascota También tenemos un perrito Súper bonito Qué bien, qué suerte ¿Y qué estáis haciendo? Pues mira, estamos aquí viendo la tele Sí, estamos a punto de ver una película Una de miedo No, de miedo no, Almudena Que luego tengo pesadillas por la noche ¿Y vosotros? Sí, mejor una de risa Vale, venga Más divertido Bueno, ahora que ha terminado Nos tenemos que ir al parque de atracciones Venga, vale, vámonos Voy y yo voy con vosotros Me apetece un montón Y yo Yo también me apunto Y tú, Alicia Yo no puedo ir Bueno, pues pregúntale a Pinocho y Pocahontas Si pueden venir Eso, eso Que vengan Pinocho y Pocahontas Venga, vámonos Si quieres ir al parque de atracciones con PiniPon Pincha en la imagen de abajo Y si quieres ver como montamos la villa de Raquel y Hugo Pincha en la imagen de arriba Y suscríbete al mundo PiniPon Para ver muchos más vídeos ¡Gracias!